Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar este rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y decimos, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. El día de hoy contemplamos los misterios dolorosos, recordando todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Él por salvarnos aguantó mucho dolor y Él conoce el dolor, y es por eso que nos acompaña también en nuestras tristezas. Vamos a meditar el primer misterio doloroso. En este misterio, Señor, te queremos pedir por todos los enfermeros, médicos, personal de salud, personal de limpieza, transportistas, policías y soldados, especialmente por la salud de Rudy Huacachi, Enma Medina, Adela Isidro, Pamela Melo, Carito Chalo y Magali, Marlene y Freddy Berástegui, Félix y Lucy Maigua. Por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por su salud, por su familia y por sus intenciones. Por nuestros hermanos del Rosario, para que se sigan formando en la fe. Por las parejas del Rosario, para que el amor de Dios entre en sus familias. Por la protección de todos los sacerdotes, sobre todo aquellos que están siendo arrestados o perseguidos. Y por la protección y salud del Padre Omar Sánchez, que el día de hoy está cumpliendo un año más de sacerdocio. Gracias, Señor, por la vida del Padre Omar Sánchez. Una vida llena de servicio, una vida llena de amor, de ejemplo para nosotros que somos sus ovejas. También te pedimos por la salud y protección del Padre Joel Iparraguirre, Loreto Jaque, Roger Ábalos, Edgar Blancas. Por todos los misioneros del mundo, sobre todo José Pedro Cárdenas y Jairo González. Pedimos también por el eterno descanso de quienes han fallecido de COVID en estos últimos meses. Por el consuelo y fortaleza de todas las familias que han perdido un ser querido en esta pandemia. Y por el eterno descanso de Luis Artica. Ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él a luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia, sobre todo a su madre. Y también por el eterno descanso de Gladys y María Mateo, Joaquín Álvarez, Ángel Rivera, Audulio Franco, Fidel Estudillo, Petronila Sandoval, José Luis Calderón, Fabián. Viola Robledo, Juliana Ceballos, Patricia Tirado, Clara Yactahuamán, Julio Francisco Campos, Juan Yauli, Rosa Leaga, Marino Cahuana, Elizabeth Rivera, Madea Rojas, Virginia Chukinaupa, Fortunata Reymundo, Elvira Díaz, Raime Veraún, Alcides Rivera, Justina Caro, Javier Celestino y Julia Perales. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La flagelación de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio, te queremos pedir, Señor, por el eterno descanso de Alejandrina Galindo, te pedimos también por todos los enfermos del Perú y del mundo. Ten misericordia, Señor, de quienes padecen de diversas enfermedades, sobre todo aquellos que padecen de cáncer, por todas las personas de la tercera edad, y por la salud de Santas Guaynates, Lucía Párraga, Florencio Isidro, Yolanda Colonio, Ángel Quijada, Gabriel Carranza, Agripina Velázquez, Santidia Galindo, Aitana Araujo, Rosa Alcalá, Crescencia Parco, niño Oliver, niño Fernandito, Eugenio Cedrón, Amalia Mesa, Araceli Díaz, Alan López, los pequeños Joaquín y Javier Maza, Diego Jiménez, Antonia López, María y Teo, Julio y Dina, Rosalía y Gladys, Juana y Félix, Nelly Espíritu, Ricardo y Delia, Gumercindo y Domitila, Teodora Quique, Ayoni Marco, Juana Vilches y Víctor Gutiérrez, y por la protección de Telvina López y sus hijos, la conversión de su pareja, por Magali Trujillo, Randy Luna, Milton y Jenny, Iván Flores, Andy, Christopher y Raimundo Rivera, Ofelia Chávez, y por las embarazadas, Diana Conde y Atenas. Por ello roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como haremos en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra, amén. Amén. El siguiente misterio contemplamos, la coronación de espinas de nuestro Señor. En este misterio, meditamos que nuestro Señor no solamente fue golpeado, como nos muestra el anterior misterio, también fue humillado. Esa corona de espinas trataba de menospreciar el reino de nuestro Señor, pero Él venció a la muerte a través de su infinito amor. Pedimos en este misterio, por la salud de Tito Torres, escucha Señor las súplicas que te hacemos en este rosario, por la salud de Lucía Párraga, Señor, dale fortaleza, dale paz, dale fe, protégela, Señor, de todo mal. Te pedimos también, por el eterno descanso de Alejandrina Galindo y Rafael Flores, ten misericordia, Señor, de estas personas que han partido a tu encuentro, perdónale sus pecados, que brille para ellos la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia, por la salud de Jesús y Cristian Encalada, por la salud y protección de Karen, Viviana y Jenny de la Cruz y Calés y Flores, por la fe de Janet Lagos y toda su familia. Te suplicamos por la salud de Félix Lagos, Señor, escucha las súplicas que te hace sus seres queridos noche a noche, por el perdón de nuestros pecados, Señor, por la salud de Mario Pérez, por la protección de los hijos y el esposo de María Cristina Terreros, por la familia de Teddy Torres. Y te suplicamos también, Señor, por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo, sobre todo aquellos que están hospitalizados, aquellos que están en UCI, ten misericordia, Señor, de ellos. Por todos ellos, especialmente te pedimos por la salud y la familia de Félix Vega, Juana Kikia, Eder Córdoba, Joan Luján, Yanni Loarte, Enma Medina, Melba Urihuela, Peter Vélez, Mijael León, Jorge Luis Ramos, Miguel Ángel Flores, Cristina Aguilar y Lucio Díaz. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te queremos pedir por Daigoro y Orestes Palomino, por Tiago, Danaís, Flor de María y toda la familia de Antonieta Romero. Te pedimos por la salud de Gabriel Carranza, Señor. Ayúdalo a superar la enfermedad. Dale fortaleza, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, sobre todo por escuchar nuestras súplicas. Y te pedimos por la conversión de Nancy López, Leonardo Villaverde y Silvana Andrisú y Camila. Por todo ello, por todas nuestras intenciones, con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. El siguiente misterio contemplamos. Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. En este misterio, Señor, te vamos a pedir por el eterno descanso de Fortunata Raimundo, Rafael Flores, Gladys y María Mateo, y por todas las almas del purgatorio, sobre todo quienes no tienen que recen por ellas. Ten misericordia, Señor, de estas personas que han partido a tu encuentro. Perdónales sus pecados, que brille para ellos la luz perpetua, y dale consuelo y fortaleza a toda su familia, sobre todo a los hijos de María Mateo que te rezan noche a noche por ella. Te pedimos también por la salud de Juan Andrés de la Cruz y Edith Flores, por la salud de Jaime López Cruz, para que, Señor, ilumines a los médicos que lo están tratando, y pueda Él encontrar los caminos de la recuperación. Pero también, Señor, conmueve su corazón, para que entienda que muchas veces estás llamando tu atención a través de estas incertidumbres por las que tiene que pasar. También por el eterno descanso de Fabiola Robledo. Ten misericordia, Señor, de esta mujer que ha partido a tu encuentro. Perdónales sus pecados, que brille para ella la luz perpetua, y dale consuelo y fortaleza a toda su familia. Pedimos también por todas nuestras familias, por sus trabajos, por su salud, por su conversión. Sobre todo, Señor, te pedimos por la salud y la familia de Judith Lázaro, Alfredo Liserio, Enzo Zárate, Rosy Neira, Claudia Palacios, María Cristina Terreros, Cleber Ponce, Cari Soriano, Gabriel Carranza, Aldrin Carrasco, Domitila Farge, Jorge Luis Ramos, Antonieta Romero, Bueno Jiménez, Vilma Suazo, Nelly Daposo, María Gutiérrez, Pamela Melo, Reina Arroyo, Domitila Arana, Marielena Rodríguez. Por todos ellos, ruguemos al Señor. Te pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. Jesús es crucificado y muere en la cruz. En este misterio, Señor, vemos cómo venciste a la muerte a través del amor. Gracias, Señor, por decidir salvarnos, a pesar de que somos ingratos y a pesar de que constantemente pecamos. Gracias, Señor, por tu sacrificio de amor. En este misterio vamos a pedir por la salud y la familia de Miguel Ángel Carlos, por el eterno descanso de Víctor de la Cruz y Fortunata Serva, ten misericordia, Señor, de estas personas que han partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para ellos la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia. Pedimos también, una vez más, por el eterno descanso de Luis Artica, ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia, sobre todo a sus hijos y a su madre. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también, Señor, por la conversión de nuestra familia, de nuestras autoridades, de quienes persiguen a la iglesia y de quienes promueven el aborto. Por nuestro querido país, Señor, para que calme, Señor, tanta maldad, tanta corrupción. Con destierras, Señor, de nuestro país, la corrupción y la maldad. Por el fin de la pandemia, del aborto y del comunismo. Por la protección de todos los que rezamos el rosario y nuestras familias. Por la protección de las embarazadas y quienes integran 40 días por la vida. Por el pronto matrimonio de la familia Maza Bernal. Por todas las personas que viven en Piura, Suyana y Alaska. Por la conversión de Yasmín Carrasco, Henry Yauli, Benito Lagos, Walter Bernal y Pedro López. También, Señor, te pedimos por nuestra paz. Para que a pesar de los problemas y dificultades que estemos pasando, no perdamos la paz, la esperanza. Por nuestra fe, para que siga creciendo con la oración y con la lectura de la palabra. Por nuestra salud, para que tu sangre preciosa nos cubra a nosotros y a nuestra familia. Por nuestra conversión, para cada día, Señor, ser perseverantes en la oración. Para darte el lugar que te corresponde en nuestra vida. Por la conversión de Diana, Karen y Yanela, las hijas de Yolanda. Escucha, Señor, las súplicas de esta madre. Permite que el amor de Cristo entre al corazón de sus hijas. Por nuestro trabajo, Señor, para que tu divina providencia no nos abandone. Y nos enseñe también a ser generosos con quien más necesita. Te pedimos también, Señor, por todos nuestros familiares. Por aquellos que están lejos de nosotros. Por nuestros hijos, por nuestros padres. Especialmente, Señor, te vamos a pedir por la salud y la familia. De Angelina Auris, Alexander Melo, Pamela Melo, Adela Isidro, Eusebio Lucía y Flora Párraga. Juana Geri, Janet Doris y Helen Lagos. Maritza Edidi, Helga Flores, Lucía y Rómulo Gutiérrez. Erika y Miriam Bernal. Henry Maza, Inés Coral. Imelda e Hilda Farge. Enma Medina, Estela Estudillo, Etelvina y Nancy López. Nancy Paz, Nilovna Paz, Nilton Ávila, Nancy Aparco, Consuelo Espino, Cristóbal Senaido, Gloria Matos, Diana Conde, Dominga Curacachi, Tío Oqui, Nelly, Luis y Fernando Moquillaza. Leonardo Villaverde, Karim Misa Yauri, Elio Gómez, Fredolino, Juan Andrés e Hilda de la Cruz. Janet Reina, Yeside Carguaricra, Jessica Joaquín, José Chiroque, Johnny Mesa, Juana y Enedina Galindo, Juana Aguilar, Juana Mariños, Lenes Quispe, Liliana Sedano, Lourdes Palpa, Luz Milamosa, Magali Trujillo, Mercedes Suazo, Miriam Cosío, Meche Mechita, Ramón Sinaragua, Sandra Villanueva, Sandra Mesa, Sonia Mesa, Teodora Buendía, Trinidad Cosme, Vicky Hurtado, Willy Crespo, Yaqui López, Yolanda Montoya, Yolanda Colonio, Yolanda Parco, Giovanna Mayuas. Y por toda la familia, Povizabala, Zabala López, García López, Eguavi López, López Guaraca, López Guaynates, Guaynates Rojas y López Chumbe. También te pedimos por la mamá y los hijos y las hermanas y toda la familia de Rosy Neira. Te pedimos por la salud y protección de Juan Alejandro y Lady Chávez. Te pedimos también, Señor, por Juan y Rafael Flores, por Juan Andrés de la Cruz y Rafael Flores, que se encuentran lejos de casa. Cuida, Señor, escucha las súplicas que te hace siempre Edith Flores por sus seres queridos. Y por todo ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este último, Ave María, lo vamos a hacer por la salud y la familia de Domitila Arana y por la salud de Marce, Marleni y Felicita Ferrell. Por ello decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo y decimos todos juntos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni en noche ni en día. No me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría. Amén. Amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimentos, personas que salen a trabajar. Ancianos, ancianas, niños y niñas, abandonados de los hospitales, cárceles, asilos. Por los jóvenes, adolescentes y niños. Por la paz de Tierra Santa, Palestina y Gaza. Por la persecución de los cristianos en Canadá, India, Nicaragua, Escocia. Por los que sufren por este virus en los hospitales, en sus casas, en el área de UCI y de diferentes enfermedades. Por los desastres de la naturaleza, por nuestros hermanos de Suyana, Piura y Alaska. Dulce compañía, no lo desamparen ni de noche ni de día. No lo dejen solos que se perderían hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes. Te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo. Dios mío, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio. Y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio. Y tu príncipe, la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María. María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Jesús, mírame con compasión. Y gracias a ustedes, hermanos, que perseveran noche a noche en la oración. Es importante que nos mantengamos unidos. Unidos somos más fuertes y unidos hacemos que nuestra oración cobre fuerza. La fuerza de la unidad que llamaba Jesús. Bueno, hoy nos toca meditar el Evangelio de Juan, capítulo 12, del 24 al 26. Juan 12, del 24 al 26. Pero como les decía, en el calendario litúrgico tenemos la posibilidad de leer otras lecturas también en la Biblia. Y hoy nos propone el calendario litúrgico leer segunda de Corintios, capítulo 9. A ver si los hermanos lo pueden escribir. Segunda de Corintios, capítulo 9, del 6 al 10. Voy a hacer la meditación de esta primera lectura porque es importante que tengamos en cuenta de dónde vienen las cosas. Quién es que provee las cosas, incluso las cosas materiales, ¿no? Segunda de Corintios, 9, del 6 al 10. ¿Qué nos dice San Pablo en su carta a los Corintios? A siembra mezquina, cosecha mezquina. A siembra generosa, cosecha generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto. No de mala gana, ni a la fuerza. Porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede colmarlos de dones, de modo que, teniendo siempre lo necesario, les sobre para hacer toda clase de obras buenas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He leído esta lectura porque, en realidad, todo el contenido de este texto bíblico es muy importante para nosotros. Generalmente, yo se los medito, pero hoy quería leérselos. Y es que aquí dice, si nosotros somos mezquinos para dar a nuestro prójimo, vamos a tener también pocos bienes. Mira, aquí te está dando prácticamente, tú a veces no entiendes cómo hay personas que tienen económicamente bastante. Es probable que esta gente sea generosa en el momento de dar. Entonces, Dios está multiplicando. Recuerda que el Señor te devuelve ciento por uno tu generosidad. Entonces, esta persona está ayudando a gente pobre, a su familia, a gente que necesita. Y el Señor está multiplicando. Nuevamente, entonces, les repito, a siembra mezquina, cosecha mezquina. A siembra generosa, cosecha generosa. Pero también aquí la palabra de Dios dice, Dios ama al que da con alegría. Porque hay gente que puede dar. Hay gente que puede estar dando su diezmo, pero por obligación. Puede estar dando su diezmo, pero renegando. Puede estar dando un diezmo, pero como que sin querer darlo, ¿no? Porque alguien se lo pidió, porque le exigieron, porque le dijeron, anda, dale a esta persona. Y no lo da de corazón. Acá Dios nos dice, Dios ama al que da con alegría. Y también hay algo que debemos de leer, que para mí es muy importante. Este texto hace muchos años lo leí y me ayudó mucho a ver el tema de mi economía. Teniendo siempre lo necesario, le sobre para hacer toda clase de obras buenas. Esto quiere decir que Dios te provee para tus necesidades. Si tú tienes algo más allá de cubrir tus alimentos, tu educación, si tú tienes algo más allá, eso no es para que lo malgastes. Acá la palabra te está diciendo, teniendo siempre lo necesario, le sobre para hacer toda clase de obras buenas. Es decir, que aquello que te sobra, el Señor no te lo da para que te tires en una fiesta, para que regales cerveza en una fiesta. Dios te lo da para que hagas obras buenas. Esto quiere decir que aquellos que hacen obras buenas, Dios le va a seguir aumentando y aumentando y aumentando sus bienes. Hermanos, esto no es cuento. Esto es real. En mi economía había un desorden inicial. La plata siempre estaba exactito. Es como si Dios proveera solamente para lo necesario. A mí no me alcanzaba el dinero. Era muy... El dinero se iba. Mensualmente yo recibía una cantidad, pero el dinero se iba muy rápido. Y eso que ganaba muy bien. Cuando empecé a administrar mejor mi dinero y empecé a hacer cosas buenas con lo que Dios me estaba dando, el Señor empezó a multiplicar los bienes. Así lo va a hacer también contigo. Aprende a ser generosa. Que nadie le va a ganar en generosidad a Dios. Tú das uno, Él te va a dar cien. Porque así dice su palabra. Ciento por uno. Y eso nos está enseñando hoy la palabra. Teniendo siempre lo necesario, le sobre para hacer toda clase de obras buenas. Aquello que te sobra es para hacer obras buenas. No para tomártelo. No para malgastártelo. Porque ahí es donde Dios no bendice la economía. Y yo les daba en una oportunidad un ejemplo. Por ejemplo, yo les dije, si tú tuvieras dos hijos, a los dos le das cien soles de propina mensual. Cien soles de propina a los dos. Para sus pasajes, para sus gastos en la universidad y todo. Pero ves que a uno le gusta el trabo y está tomando, le gusta comprar su cigarro, está fumando. Le vas a seguir dando los cien soles si está tomando con eso. ¿Qué pasa si cae en las drogas? Si sabes que un hijo está en las drogas, ¿le vas a estar dando dinero? ¿Para que se siga drogando? ¿O le vas a quitar esos aportes? Igual es Dios. Cuando tú tienes un problema con el alcohol, cuando tienes algún vicio, cuando tienes ludopatía, no es que Dios te castigue. Como buen padre que es, no te va a estar dando más dinero para tus vicios. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Hay que ser buenos administradores de aquello que Dios nos da. Porque esta palabra que hemos meditado hoy, que es Corintios, no hemos meditado el Evangelio, hemos meditado la primera lectura del día, que es segunda de Corintios. Dios nos dice que Él nos va a dar lo necesario. Y también nos va a dar de sobra. Y eso de sobra es para hacer obras buenas. Qué importante es leer la palabra de Dios para empezar a tener sabiduría. Dios va a multiplicar tus bienes en la medida que tú aprendas a ser generoso con quien más necesita. Gracias, hermanos. Bendiciones a ustedes. Bendiciones a su familia. El rosario, hermanos, es un arma muy poderosa de conversión, de paz. Es un alimento como la leche, les decía una vez, ¿cierto? Como la leche. Desde que nacemos, no dejamos de tomar leche. Hasta el último día que nos morimos, hasta el último día de vida, estamos tomando leche. Porque es una vitamina importante. Pero una persona no puede vivir solamente de leche. Si bien la leche es muy importante, nadie deja de tomarlo. O como el agua, ¿no? Nadie deja de tomar agua desde que nace hasta que muere. Pero no podríamos vivir solamente de agua. Hay que formarnos en la fe, hermanos. No solamente es el rosario. Hay que formarnos en la fe. La iglesia católica tiene muchas cosas más aparte de la oración. Tiene la comunión, la santa eucaristía. Tiene la lectura de la palabra. Tiene comunidad. Porque así nos llama Jesús a vivir en comunidad. Así es que, formense, hermanos. Católico ignorante, futuro protestante. En la iglesia católica ¿leemos la Biblia? Claro que sí. La iglesia te pide diario leer tres textos bíblicos. Diario. Y hay días que te pide hasta cuatro textos bíblicos. Pero eso no depende de nosotros. Eso depende de ti. De cuánto tiempo y cuánta voluntad tengas tú para formarte en la fe. Si es que tú no sabes mucho de la palabra de Dios, es porque no estás dándole tiempo a Dios para leer su palabra. Entonces, no puedes decir que en la iglesia no hay formación. Claro que hay formación. Todas las semanas hay una y otra formación que se organiza. Pero el tema es tu tiempo. Tú tienes que dar de tu tiempo para formarte en la fe. Si tú no te formas, estarás tomando leche toda tu vida. Que no está mal. El rosario es importante. Es muy importante. Nunca lo deberían dejar. Porque es algo que te mantiene, que te sostiene. Pero si toda la vida vas a vivir de rosario, te vas a debilitar. Porque también necesitas nutrientes, también necesitas vitaminas, proteínas. El cuerpo necesita muchas cosas. El espíritu también. Si no van a comulgar, se van a debilitar y se van a perder la vida eterna. También tienen que ir a comulgar y también tienen que perseverar en comunidad. Gracias, hermanos. Hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones.